A una olla de fondo le ponemos agua y añadimos sal al gusto, 2 cucharadas de aceite vegetal y ajo en polvo al gusto. Cuando hierva añadimos los tornillos y cocinamos por 10 minutos. Luego hacemos un picadillo y en el mismo recipiente juntamos todo. Empezamos picando finamente 4 tallos de apio, 2 manzanas en cubos finos, 1 cebolla de huevo roja y 2 tallos de cebolla larga. Retiramos la pasta del fuego, escurrimos y reservamos. Al picadillo le añadimos el jugo de 2 limones y un manojo de cilantro finamente picado. En un recipiente combinamos el picadillo y la pasta. E integramos 2 latas de lomo de atún, 1 taza de mayonesa, 2 cucharadas de mostaza y sal al gusto. Mezclamos y listo. Servimos y a disfrutar. Somos que ricos recetas. Síguenos para más videos.